Autoridades municipales de Maipú se siguen encontrando con algunas sorpresas. Este martes fue el turno del recién electo concejal Vladimir Muñoz. En su rol de presidente de la Comisión de Educación, concurrió hasta las oficinas de la corporación y se encontró con esto. Centenares, si no miles de peluches todavía de Renacín y Esmapina. Hay cajas arrumbadas en bodegas justamente con estos peluches que hoy día no sabemos qué hacer ni qué destino van a tener. Pero esta es la plata municipal para fondos municipales para poder que niños y niñas y estudiantes puedan tener una mejor calidad de educación. Hoy día se gastan en esto. El origen de los peluches se remonta al año 2018 cuando la exalcaldesa Katy Barriga creó las figuras de Renacín y Esmapina con fines didácticos. Renacín es el renacer y el rayo que nos llegue a todos indistintamente de condiciones del municipio quiere llegar a todas las familias. Y el agua, que es la gotita que está acá, ustedes saben que es nuestra agua 100% municipal, que es Esmapina. Por aquellos días, el gasto de 55 millones de pesos en artículos para regalos que incluían miles de peluches generó gran polémica. Hubo denuncias a la Contraloría y acusaciones cruzadas entre quienes ocupaban cargos municipales por ese entonces. Es triste cómo utilizan esto de forma negativa, falta de ética profesional, de comprobar la información. Tiene que ver con un mensaje de educación y acercamiento y cuidado del medio ambiente y en incentivar también las matrículas de nuestros establecimientos municipales. De todo aquello han pasado ya casi tres años y Renacín y Esmapina siguen penando en Maipú. ¿Cuál será ahora el destino de los peluches encontrados en las bodegas de la Corporación Educacional de la Comuna? Qué lata ver que hoy día el municipio no pudo haber gastado esa plata, por ejemplo, en tablets o en ayudas o herramientas técnicas para estudiantes que están de forma telemática tratando de estudiar. Lo que nosotros queremos hacer es oficiar al alcalde a través del Consejo Municipal y que estos peluches vayan, por ejemplo, a organizaciones con niños y niñas en situación de discapacidad, hogares de menores, jardines, que cumplan el objetivo como juguete que tenían. La noticia del hallazgo de los peluches no pasó inadvertida para los habitantes de Maipú. Una locura botar la plata así por así, siendo que las calles tienen mucho ojo. Mira, mismo te mire ahí cómo están las calles. Es una vergüenza. ¿Qué te puedo decir? Mi esposo me acaba de contar. Lo vio por la tele. Corresponde que se haga una investigación y se vea qué está pasando, por qué las platas se pierden. En los próximos días se realizará una inspección de otras bodegas municipales en las que, según el concejal Muñoz, probablemente se encuentren otros artículos de merchandising que terminaron apilados en cajas, tal como estos peluches representativos de la gestión de la exalcaldesa Cati Barriga.